Pellacando, 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 soy un sátiro, en esto yo soy práctico, y desde lejos se nota que soy simpático, un poco carismático, arrebatado asiático, a mi me encanta el sexo, me sale automático, erratico, patático, orgánicamente un poco lunático, maniático, botánico, a mi me encanta el sexo, me sale automático, es patático el sexo, me transformo yo en flexo, me duele tal flexo, aquí comido a mi anexo, es patático el sexo, me transformo yo en flexo, me duele tal flexo, aquí comido a mi anexo, si no aliento, amático, sexualmente escrobático, la vida me graduó, tengo intelecto, cariburático, que no quería hasta que me pare, como romita el velo, si vuelve flora robo y rápido, es patático el sexo, me transformo yo en flexo, me duele tal flexo, aquí comido a mi anexo, es patático el sexo, me transformo yo en flexo, y aquí comido a mi anexo, La chico casi, golga mi cama, me llevan aquí con un BW. Como mi pana, arranque y satiro. Tranquila usted, chiquilla, solo siga o instrucciones. Las del señor Belón. Si usted conoce, abre tú la piel y no te atrevas a tú cerrarla. Abre tú la queque, abre tú la queque, abre tú la queque, abre tú la queque, abre tú la queque. Llegó, llegó, llegó el flaquito de Guayama, llegó, llegó, va a poner la mujer bella cam, llegó, llegó. La quiero sola en un paso. 5 menos 1 yo la quiero es. Es fantástico el sexo, me transformo en un reflexo, me duele estar flexo y te combino a mi anexo. Es fantástico el sexo, me transformo en un reflexo, me duele estar flexo y te combino a mi anexo. Erratico, fantástico, orgánicamente un poco lunático. Marriático, botánico, a mí me encanta el sexo, me sale automático. Erratico, fantástico, orgánicamente un poco lunático. Marriático, botánico, a mí me encanta el sexo, me sale automático. El señor Belón. Junto a Miss El Pression. Fake. Bad Fives. Sir Speedy. Leyenda Callejera. Black Star Music. Yoko John Rengol. Arena. Light Music.